Me mata lo que tienes puesto Pero en verdad lo que está debajo quiero ver Vayamos nos dicen tus gestos Yo he puesto pa'l bellaqueo Pa' que dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo comerte toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber boda Mi mamá, mami ¿Qué necesitas? Sol y playa con la neverita Marihuana con su amiguita Ahora es mala como el daddy Ese cojero le pone curita Me gusta que se queme Pa' que nube se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo tengo un rija Pa'l de figa Otra pose pide Si no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarlo bien En la meta ¿Dónde más quieres que te lo meta? Entrégate Sin sentimiento Todo quítate Poco hay fumado Y ya me arrebate Y si otra noche Nos volvemos a ver No va a ser Nada en serio Entrégate Sin sentimiento Todo quítate Poco hay fumado Y ya me arrebate Y si otra noche Nos volvemos a ver No va a ser Nada en serio Se le anoté el gistro Pero fuera lo cargo Pero una bella que hay un palgo Llega le quedó Le demas yo me encargo Después que le di a la cama Me dejó un charco Llego el fin de hora De ponerse los tacos Con su amiga Pa' dejarla atraco Quiero un casco Que le dé contacto Métale bella Con el acto 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 Pa' que dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el té toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el té toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tiene que haber boda 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 It's a rap 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 It's a rap And go ¡Gracias por ver!